La Fundación Sembrando Agua aquí en el Cantón de Pérez de León ya cuenta con su propia finca que está ubicada en Barrio El Encanto, acá en Quebradas, en San Siro del General. Lo invitamos para que nos acompañe a conocer precisamente esta propiedad. Bueno y luego de hacer este recorrido, pues es un proyecto muy importante que se está gestando acá en esta finca, que usted muy cerca de San Siro del General puede venir a disfrutar con su familia o con sus amigos. Es un lugar, por supuesto, también donde esperan que la población se una en la conservación de nuestra naturaleza. Se trata de la propiedad municipal que fue cedida a la Fundación Sembrando Agua para que desarrolle el centro ambientalista. Visitamos más de 20 lotes que la municipalidad puso a nuestra disposición, en El Ollón, en La Bonita, en La Oloburdes, y cuando nos dijeron de esta, yo no pude decir ni media palabra. Ahora me quedo internecido, porque había sido un sueño nosotros tener, donde poder hacer tantas cosas. Este es el dedito nosotros de ahora en adelante. Le di a aquí mismo realizar las capacitaciones, traer a la gente del cantón, sembrar nuestros propios árboles, no tener que ir a traer las otras partes, aunque mucho agradecemos todo el aporte que nos han brindado, pero es nuestros árboles, ¿verdad? Y sí, realmente es un logro. La municipalidad nos ha apoyado demasiado como fundación. Más bien ahora está en proyecto, el danos otro terreno en custodia, que se va a hacer de árboles semilleros. O sea, no vamos a tocar solamente a senderitos, pero la idea es crear un centro de, como te dije, árboles semilleros. O sea, tener como un banco para de ahí sacar semillas y resembrar después. Como un primer paso se construyó el sendero, donde se tuvo colaboración. Agradecer a todas las personas que de una u otra forma han colaborado para que esta idea se construya. Por ahí hemos estado, bueno, don Jaime, este servidor, agradecer al grupo Los Gilgueros de la Universidad de la UNED, que nos han venido 13 muchachos a colaborarnos. Y entonces, bueno, entre todos hemos construido este sendero que esperamos que para todos aquellos que nos visiten sea de su agrado, podamos disfrutar entre la naturaleza y terminamos el sendero pasando cerca del río. Luego vendrán las siguientes etapas que son. Primero hay que hacer viveros, ¿verdad? Lo que es la parte de infraestructura, después lo que es ya el vivero en sí para producir los árboles es que todos los años dona la Fundación Sembrando Agua para dejar de andar moviendo árboles de Buenos Aires, de Cartago, que hemos estado trayendo varias veces. Entonces la idea es tener nuestro propio vivero acá en la finca El Encanto Centro Ambientalista Fernando León Ríos. Y la otra parte es la parte de capacitación, que también esperamos a futuro ir avanzando con ese proyecto y hacer aulas de capacitación, donde podamos realmente la parte, todos los niños, los escolares, que realmente puedan venir, hacer uso, prepararse e ir conociendo más sobre lo que es la protección del ambiente. Precisamente para dar los detalles de este proyecto se realizó un convivio en el lugar. La finca está muy linda para explotarla, para que todos vengan, para que la apoyen, para que se enamoren, para que sean patrocinadores, padrinos de esta hermosísima finca y de este proyecto tan bello que ellos tienen en mente. Ojalá toda la comunidad, todo el cantón de Pérez Celedón, se reconozcan la labor que se está haciendo, el esfuerzo tan enorme y que se acerquen acá, que vengan con las familias, que vengan, que hagan estos recorridos, estos senderos tan hermosos, muy sencillos, muy fácil, lo tienen muy limpio. Las imágenes lo dicen todo. La paz y la tranquilidad abundan en este lugar.